¡Suscríbete al canal! Este link para que descarguen la película para los que no vieron en el cine, bueno, lo pueden ver aquí, gratis. El link se lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, este... El archivo es .avi, así es que se puede reproducir casi en cualquier ordenador o cualquier PC, como les guste. Y el archivo pesa 600 MB. Así es que... Muy bueno, es un link también. Yo lo puse en jdownloader porque... Bueno, no más. Ya lo estoy descargando, lo empecé a descargar hace 10 minutos, por ahí. Y ya, ya menos descarga. Bueno, la verdad no, pero... Este... También no sé si lo tengan pensado para los que no lo quieran descargar. No sé si lo... Tal vez lo quiera subir en partes de 15 minutos, lo que me permite YouTube. A ver si lo puedo subir, ¿ok? Que la verdad sería mucho... Mucha paciencia. Porque sería un buen de partes. Y la escuela. Bueno. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que... Descarguen el... La película está muy buena, la verdad. Descárguensela. Bye, bye. This isn't the best idea ever. When Time Magazine called 3D the future of movies. 3, 2, 1. We doubt this is what they had in mind. It's a whole other level. Yeah. Look pretty happy about it. Ah! 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 We and the boys are about to do a little duck cutting. Whoa! Santa did have a couple last night, so, uh... This ain't gonna feel too good. How much? How you been? High five! Oh! 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 Oh!